Ahí observen, se están llevando a cabo la ruta High, la ruta Medium y la ruta Low por parte de Pat Freyamont, mientras que Justin Fields está haciendo el rollout a saliado izquierdo y bueno pues al rolar amigos se corta en un tercio digamos el campo. Las lecturas son mucho más sencillas para Justin Fields y elige la ruta más corta y que bueno pues también es la única ruta.